Marcelo Fiorentino está con nosotros. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola, Seba. Gracias por la invitación. No, por favor. Te conozco hace muchos años, ahora que lo pienso. Es verdad. Sos mi dealer oficial de películas. Tienes que hablar más cerca del micrófono. Sí. Una persona que tiene un gusto excelente por el cine. Traes muy buen material. Pero además de vivir vendiendo películas, ahora tenés un canal de YouTube. Empezaste a hablar de películas. Sí, sí, sí. Hace más o menos un año. Sí. Quizá tomando un poco la idea de otros canales que vi de Estados Unidos, España. Sí. Donde el coleccionismo está. Está bien todavía el coleccionismo de películas. Hay bastante gente que todavía se dedica, le gusta, son fanáticos, buscan ediciones especiales con buen contenido. Y me gustó. O sea, empecé a consumir mucho esos videos. Uno para informarme y otro porque me gustó el formato. Sí. Y me llamó la atención que tuvieran mucha respuesta de la gente, mucho feedback, gente que se copó mucho con esos canales. Y nada, se me ocurrió hacer uno acá. Curiosamente creo que no hay ninguno en Argentina. Hay algunos, por ejemplo, en España hay bastantes. En Latinoamérica, no sé, no vi mucho. Quizá alguno en México. Pero están más o menos como acá. En México no editan muchas películas en formato físico. Así que, bueno, me gustó. Primero empezar a mostrar así ediciones especiales. Después largarme a hablar un poco de lo que me gusta, de ediciones raras, de películas de los 80. No sé, ese tipo de cosas que la gente se copa. Y empecé a recibir un feedback bastante bueno. Y nada, me gusta. La verdad que lo disfruto. Si me decías hace tres años que te ibas a ponerse en un canal de YouTube, te decías, no, eso es para gamers. No sé, no lo... Pero empecé a... Quizá en la pandemia empecé a ver más YouTube y a ver cosas. Y bueno, esto obviamente relacionado con lo que hago y con lo que me gusta desde muy joven. Así que sí. ¿Cómo empezó tu historia con el cine? O el coleccionismo, el cine y demás. Mi primer... Sí, mi primer trabajo posta fue en un videoclub. Cuando estaba todavía en el secundario. ¿Dónde quedaba el videoclub? Trabajé primero en uno que quedaba en Río Bamba y Arenales, en Recoleta. Luego trabajé un tiempito ahí. Después empecé el primer año de la facultad. Y empecé a trabajar en otro que estaba en Callao y Las Heras. Era bueno ese videoclub, era muy bueno. Ahí pasaron, sí, uno de los primeros... Bueno, ahí el primero fue VDOH Saltas en el año ochenta y pico. Después vino Errols, cuando estaba la cadena chilena Errols acá. Sí. Y después ellos lo vendieron y lo compraron un videoclub quizá más de barrio. Y ahí estuvimos bastante tiempo hasta que empezaron a cerrar los videoclubes. Vendían bastante merchandising ese videoclub. Sí, era un local muy grande, entonces estaba bueno también para... Tuvo como una época de oro, me imagino. Cuando, digamos, funcionaba como videoclub, funcionaba, digo, estamos hablando del momento que explota el DVD, para decirlo de alguna manera. Sí. Este videoclub particularmente empezó con un local muy pequeño en Recoleta en los principios de lo que eran los videoclubes, en el primer auge de las primeras videocaseteras. Y ahí yo primero era socio, alquilaba, tenía buena relación con los dueños. Y cuando abrieron un nuevo local, fue tipo la propuesta. Yo justo empezaba a cursar la facultad y me venía bien un laburo, entonces dije, bueno, dale. ¿Era lindo trabajar en un videoclub? Sí, estaba bueno. ¿Qué tenía? A ver, ¿qué es lo divertido de trabajar en un videoclub? A mí me tocó la suerte de trabajar con buena gente, el ambiente era bueno, era divertido. Obviamente era joven, tenía 18 o 20 años, así que fue una linda experiencia. Me gustaba mucho el cine, iba al cine todas las semanas, era como lo que más me gustaba. Entonces me encantaba, honestamente lo disfrutaba mucho. Y bueno, después el contacto con la gente, hablar de cine, recomendar alguna película. ¿Cuáles eran tus caballitos de batalla, las que recomendabas vos, que la gente después te agradecía? Que por ahí no era lo que más salía, pero que vos decías, y yo he recomendado varias veces estos títulos y eran como mis títulos para recomendar. Te digo, por ejemplo, y te vas a acordar de esta película, que era muy recomendada por videoclubista. Cuando hablamos de recomendado por videoclubista, es como los discos recomendados por disqueros. Que no son los discos, son el Olimpo del disquero y el Olimpo del videoclubista. No es el padrino, no es el perfecto asesino. El Olimpo del videoclubista tiene, por ejemplo, Encantado Mr. Destiny. Que te acordás que era una película, la de James Bellucci. Eso es muy de videoclubista. Esa película solo te la puede recomendar un videoclubista, porque eran títulos medio de la B que venían en los packs, pero que descubrían que tenían algo. Sí, sí, por ahí no la había visto tanta gente. Exacto. ¿Viste? De Pegados Capitales, sí. Sí, por supuesto. Marky Moon de Television es un disco recomendado por disqueros. Un disquero no te va a recomendar a Sajen Pepper. ¿Qué recomendabas vos? ¿Cuáles eran tus películas? Lo que por lo generalmente nunca fallaba era recomendar una película, un thriller o una película de suspenso. Porque mal que mal, ¿viste? Te recomiendo una de mucha acción y el tipo va el tipo con la novia y te dice No, esto es talón, no quiero. ¿Pero cuál, por ejemplo? Y ponele, me acuerdo cuando recién había abierto este videoclub, ponele Copycat, era una película... Bueno, ahí está. Un thriller. Pero Copycat no es una película que vio todo el mundo. Que no vio todo el mundo y yo te la recomiendo y me decís, ah, buenísima. Sí, recomiéndame otra, no sé, el coleccionista de huesos. Ah, buenísima. Y ahí como que... Vio una wey, la de Tommy Lee Jones y Jeff Bridges, esa era también una oculta que tenía su onda. Me acuerdo. Me acuerdo cuando salió en DVD, fue una de las primeras que salió en DVD también, con Slipkade de cartón y en una película que estaba bien. Sí, me acuerdo que en la primera época de los DVDs... Algo impensado que tenían el lado B, que era estándar. Sí, sí, el doble cara. El doble cara con estándar. ¿Quién quiere ver la estándar con la pantalla cortada? Pero bueno, al principio no se entendía lo de la banda negra, ¿no? Esas cosas. Igualmente hoy en día pasa que por ahí alguna gente dice, che, pero me compré un televisor de 70 pulgadas y veo la barra negra. Y sí, porque es el formato de cine. Hoy todavía se dice, no, dale. Y algunos me han preguntado. No los clientes más cinéfilos. No, no. Sí, no sé, como que gente que por ahí le cuesta entender un poquito. Bueno, nosotros nos enfrentamos a una decisión que fue cuando el primer día de rodaje de la película, o un poquito antes con el director de fotografía, definir cómo el formato de la película. Y nosotros pensando, mirá lo que pensamos, y no sé si nos ganó el sistema, pensando en que la película iba a ser obviamente reproducida millones de veces en televisión, en televisores HD o en pantalla plana, lo que sea. Usamos el formato que generalmente es el que ves en Netflix, que es la pantalla completa. Pero la proporción perfecta, esa, esta. O sea, no. Un 85.1. Exactamente, exactamente, exactamente. Es para que la gente vea, digamos, vea de la mejor manera posible lo que va a ver la mayor, digamos, como se va a ver. Claro. Entonces así es como se va a ver. Pero vos personalmente tenés alguna preferencia o... Mirá, en Claudia había hecho más Weston todo y tenía Barras Negras, es una película mucho más apaisada. Pero la verdad por el tipo de película que era, a mí me gusta esta proporción. Me parece válida para encuadres muy bonitos, digo, no necesariamente cuanto más angosto mejor. Es depende de lo que estés filmando y hay veces que incluso Argentina 1985, si te fijaste... Sí, tiene las barras al costado. Sí, por supuesto. Es una película casi cuadrada, digamos, pero digo, y es bellísima a nivel visual, digamos. Y el mix de audio me imagino que te volviste loco. No sé si la viste en Belgrano. No, casualmente la empecé a ver ayer en streaming, en Amazon. Sí. Pero empecé tarde y la verdad no llegué, vi una hora de película, pero lo que vi me gustó. Y sí, me llamó la atención eso. Bueno, viste esta de la Liga de la Justicia también. Sí. La exacta que tiene la barra. Exactamente. La barra que está me ha cortado. Pero si pueden, yo creo que ya no está, o es la última semana que debe estar en cartel en cine, Argentina 1985. Si pueden verla en el Multiplex de Belgrano. Debe estar buena en cine, ¿no? La mezcla de audio que hay en el Rancho Skywalker es increíble. En un momento sentís que están hablando atrás, literal, te da vuelta para chistarle a alguien y es el audio de la película. Pero increíble lo que es la mezcla de sonido. Increíble, de verdad. La música es extraordinaria. Está hecha por uno de los asistentes, Michael Giacchino, supervisada por el propio Giacchino. En un momento, esto lo puedo contar ahora, yo me había encontrado en la premiere de Ecos de un Crimen, la película de Christian Bernard, de Warner, del thriller, con Mitre. Y en ese momento todavía me dice, y estamos cerrando a alguien para hacer la música que te va a gustar. Y me enteré, tiempo después, que casi, casi era Alexander Desplat. ¡Epa! Sí, muy bueno. Y hay algo que me gustaría preguntárselo en algún momento a Mitre, que es que el score es muy parecido, o se nota alguna influencia del extraordinario score de Desplat, del Ghostwriter, de Polanski, que está hecho con flauta, bueno, que es una maravilla. Desplat es el más, para mí hoy es el más grande, el compósito de música, película, sin duda. Sí, es muy grande, es muy grande. Sí, de hecho nosotros, para la película también lo tuvimos como un norte, para un par de secuencias puntuales era, hagamos algo tipo Desplat acá porque lo necesitamos. Y algún track temporal utilizamos a Desplat. Para una escena, ¿viste la escena que viste vos, Flor, la del robo que estábamos filmando ese día? Ahí usamos, o sea, cuando se montó esa escena, se montó con un track temporario de Alexander Desplat, de la banda de sonido del escritor Fantasma, justamente. Es una banda de sonido increíble, increíble. Pero bueno, sigamos con tu historia, videoclubista de 18 años, recomendando thrillers. ¿Coleccionismo ya habías entrado? Sí, en principio tenía una pequeña colección de VHS. Sí, pero... ¿Sedís conservando algunos? No. O sea, la colección fue mutando, no tenés colección de colecciones. Digo, nos enfrentamos, Marcelo, nos enfrentamos a esto vos y yo. Tengo Predator en mi mano. Vos y yo esta película la compramos cinco veces, de cinco maneras distintas, fácil. Sí, sí, seguro. Y esta también, y duro de matar también. Es como, son películas que cuántas veces las compramos, ¿no? Ya nos pasa eso. Sí, sí, sí. Creo que también en algún momento era parte del negocio de los estudios, quizá ahora, bueno, están un poquito más con el tema del streaming. ¿Te acordás cuando viste el primer DVD y se te voló la cabeza? Sí, fue... Sí, creo que el primero que... Sí, Gladiator fue la primera que vi. Ah, se explotó el cerebro. Sí, aparte venían todas en widescreen, era una locura, porque venía del VHS que lo veía cuadrado. Sí. Y nada, fue un cambio muy muy groso. Yo la primera que vi fue en la casa de mi amigo Jorge Bechara. Le mando un saludo si está escuchando, porque a veces se escucha el programa. Bechara siempre un adelantado. Bechara me llevó en los primeros años 90. Él trabajaba asistente de dirección en Canal 13. Hoy, bueno, fue director de Polka como 20 años. Director de cine, bueno, guionista, un genio. Y Bechara me mostraba secuencias en láser. Y me acuerdo que, por ejemplo, agarraba y me copiaba en VHS secuencias en láser widescreen para que yo las tuviera. Y nos pasábamos viernes en lo de Bechara viendo secuencias en láser. No tengo una película completa, sino de varias películas a unos momentos. ¿Llegaste a tener el láser en tu colección? No, no, no tuve. Tengo unos láser, pero como quien tiene el láser de Raiders of the Lost Ark para tenerlo ahí. Tipo colección. Exacto. Yo me acuerdo cuando estaban en Tower Records, que los traía, ¿te acordás? En el local de Santa Fe. Sí. Y tenían un pequeño sector ahí con láser. Hermoso. Sí, eran carísimos. El primer DVD lo vi en Nueve Chara y fue Bound. Ah, la de los guachoskis. Otra película, hoy las guachoskis. La otra la discutíamos en Frame Fatal con Kuchewaski. Y cuando dijimos Bound dijo, ah, de los guachoskis. Y Carlos y yo dijimos, no, de las guachoskis. Pero en ese momento eran los guachoskis, sí, pero ya no, digo, ya no importa. Es como, no vale que me digas eso. Entonces, y ahí se corrigió Kuchewaski, pero sí, de las guachoskis, Bound, por otra parte, si no la vieron, una película extraordinaria. Extraordinaria película donde lo cuentan todos. O sea, todo su futuro ya lo dejan ahí como en Matrix. Película impresionante que me acuerdo que cuando fueron con el guión de Matrix y el proyecto, les dijeron, no, primero tráiganme otra película. Y aparecieron con Bound. O sea, Bound la hicieron como algo medio indie para demostrar que podían ser una película. Guionistas también con Richard Donner de Asesinos. La película de Stallone y Banderas. Que bastante buena es, ¿eh? Sí, es buena. Bueno, Richard Donner tiene fenómeno. Todas películas buenas. Bastante, por eso, bastante buena es. Una película que pasó así sin pena ni gloria. O sea, que por ahí nadie la recuerda, pero a mí me gustó, te diría, me agradó. Sí, sí, es muy buena. Es linda, es linda. Es muy buena película. Te volviste loco con el DVD y empezaste a coleccionar más ahí. Sí, ahí sí. Me acuerdo que empezaba, aparte empezaban a llegar ediciones importadas porque acá salían cosas pero todavía no salía todo. Entonces, me acuerdo en ese momento empezamos a traer algunas. ¿Dónde comprabas vos tus DVDs? ¿A las traías vos, digo, las traías en el videoclub? Sí, claro. En principio sí porque las traíamos para el videoclub y quizás yo si quería alguna por ahí también me la compraba en ese momento. Así que sí, ahí empecé un poco y después con el Blu-ray más adelante. Creo que ahí ya más me... Ahí es donde cuando empezó a caer un poco el videoclub, ahí ya me pasé a decir, bueno, no se alquilan más películas, está cayendo, vamos a hacer otra cosa. Entonces, ahí ya se me ocurrió la idea de armar una tienda de venta de Blu. Sí, así que... ¿Y tu colección cuántas películas tiene? O sea, ¿cómo haces con todo lo que sale para decir, bueno, pues esto lo quiero para mi colección y esto lo vendo? Porque no puede ser todo tu colección. Hay cosas que son fáciles de volver a conseguir. Por ahí, capaz que una edición especial, no sé, te gustó un Steelbook o una edición que viene muy linda, entonces ahí sí, por ahí decís, bueno, esta me la quedo, no sé. Tipo, me gusta, por ejemplo, Pecados Capitales y tengo el Digibook ahí porque es la edición que me gusta y no lo vendo. Pero después, por lo general, si son cosas que se pueden conseguir, a veces priorizo el negocio y digo, bueno, no, bueno, la vendo, después la vuelvo a conseguir. Pero las tuyas, hay alguna que decís, esto es lo mío, esto es lo mío. Sí, hay películas que no, que sí, que son mis favoritas. ¿Cuántas tenés? ¿Cuántas eran? Y debo tener, suponete que, diga, tengo mil películas que me gustaría tenerlas y después tengo lo que tengo en la tienda que, bueno, son 5.000, 6.000 títulos que ahí van y vienen. ¿Cómo es el espacio físico? ¿Cuántos cuartos son? ¿Un cuarto a todo de piso al techo? Sí, vendría a ser como el cuarto de Criterion Collection, pero un poco más atiborrado. No, el de Criterion está bastante, yo a veces lo miro y digo, es chiquito el de Criterion, es chiquito. Sí, sí, pero sí, es una habitación. Y después lo otro que me vuelve loco, ahora vamos a hablar de, porque hay un video tuyo que se llama, que es una defensa o en tal caso una explicación acerca de algo que está desapareciendo, que es el mundo físico del cine con el streaming. Yo voy a decir algo antes que lo digas vos, y es real esto, esto no es un chivo para Marcelo, pero digo, es real, por eso tengo película física que se saca adelante. No se ve ni parecido a una película reproducida en física y un streaming. Vamos a poner un ejemplo de franca actualidad. The Batman, vista en HBO Max, tengo HBO Max, lo veo en una tele muy bonita, no tiene nada que ver ver The Batman en streaming con tener The Batman en físico. No tiene nada que ver, o sea, no es que es parecido, es lo mismo. Sí, sí, es lo mismo, sí, es lo mismo. ¿Qué voy a decir hoy? Hay gente que ve The Batman en un celular, pero The Batman es una película, les voy a decir algo, también voy a abrir mi corazón, no me importa la trama, no me importa que sea larga, no me importa que sea aburrida, es tan bella la película que ya me llena el alma, no me importa más nada, no me importa, a mí no me importa nada, digo, yo no soy parámetro porque a mí me das algo así de bello y lo amo, no me importa nada, no me importa nada, no, pero esto que el otro. Yo ya veo ya la secuencia de persecución de los autos en la autopista con la lluvia, me pongo a llorar, el plano del coso para arreglar la alfombra cuando lo tira el Riedler y cae en primer plano al principio de la película, me pongo a llorar, no me importa de qué trata, me pierdo de qué trata, quiero imagen bella, me nutre el alma la imagen bella, entonces en ese sentido lo físico es mi vida, porque no me lo da nunca el streaming eso. Hay diferencia, hay diferencia, más que nada, bueno, por ejemplo, The Batman es un ejemplo porque es una película quizás oscura. ¡Qué belleza de Batman! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza, hermano! ¡Qué belleza! La parte que Batman se da rapiña y están las ametralladoras, ¡ay, por favor, quedan a llorar un año! ¡Qué belleza! Tal cual, sí, sí, yo la vi en el cine, después la volví a ver, pero sí, lo que decís es verdad, el streaming está bueno, es práctico, es genial. ¿Pero? Pero, no sé, para mí no hay como tener una colección con tus películas, las cosas que te gustan, la calidad es uno de los factores. Regalos, muchas veces regalé películas, el regalo, el recuerdo. Ahora viene Mac Tiernan a Mar del Plata y Florencia Mayer acá, tiene la misión de que firmen estos Blu-rays John Mac Tiernan. No, no sabía que venía. Sí. Bien. Viene John Mac Tiernan. Qué broso. Sí, van a pasar duro de Matar y Depredador, justamente, en cine, en Mar del Plata. Bueno, vas a estar ahí hoy. No, no voy a estar ahí, va a estar la señorita, nuestra corresponsal exclusiva, desde el lugar de los hechos. Hay una masterclass de Mac Tiernan también. Después te anoto un par de preguntas que me gustaría que le hagas. Volviendo a ese mundo, lo que te decía que me apasiona es, ¿quiénes son los clientes? ¿Cómo son los clientes? Porque ya quedamos gente muy especial siguiendo esto. Sí, sí. Clientes de años, como yo, debe haber. Gente que se debe dedicar a cosas, digamos, parecidas o ligadas, de alguna manera, a la imagen. No me imagino un mundo así. ¿Cómo es? Bueno, creo que primero la nostalgia es un factor bastante importante porque, bueno, muchas son muchas. Se ven, por ejemplo, las películas de los 80, por ponerte un ejemplo, se venden mucho. Casa Fantasma. Claro, todos los Casa Fantasma, Volve al Futuro. Sí, Gremlins. Todo ese cine y el cine de terror también es un... Martes 13, Halloween, Pesadilla. Hay mucho coleccionista de cine de terror también. O sea, por género el terror es el que gana en el coleccionismo. Más que superhéroes. Los superhéroes, bueno, ¿viste? Todo el tiempo sale una película nueva de superhéroes, así que siempre se venden. O sea, uno tiende a pensar que esas personas que se compran la bruta televisión y el sistema de audio quieren testearlo con cosas que tengan color, imagen, explosiones, quilombo. Entonces, uno que se compra por primera vez un reproductor de Blu-ray o 4K o lo que sea, lo que va a querer es ver Black Adam, no va a querer ver Glicoriche Pizza, ¿entendés? Sí, sí, eso es lo que más vende, digamos, el cine de acción, la ficción espectacular y el terror, y el terror creo que es un género que mueve mucho. Igual, en la taquilla también se ve que por ahí se estrena una película de terror. Y perdón, la mayoría varones, varones de más de 40. Sí, el target es sí, 30, 40, 50. Ese es el target. ¿Tenés coleccionistas de cosas raras, críticos raras, en el sentido de tráeme todas las películas de Bárbara Streisand? No sé. Sí, tengo, tengo algunos. A ver qué ha coleccionado. Tengo algunos, tengo clientes que por ahí me piden cine bizarro, hay algunos sellos que sacan, conoces uno que se llama Severin, por ejemplo. Sí, claro, sí, Severin sacó, hace poco sacó las 4K del Día de la Bestia y de Parita Durango. Claro, bueno, por ejemplo, ese sello saca cosas muy, muy raras, tiene muy, muy poco comercial y tengo un par de personas que me das compras. Bueno, Arrow, Arrow también saca cosas. Arrow saca cosas muy buenas, sí, por ahí saca mucho clásico de los 80 de terror, esas cosas, sí, también. Algunos que coleccionan Criterion, también. Muy fino Criterion, poca gente. Sí, es para pocos. Criterion viene sin subtítulos, además. Sí, eso frena un poco el, el, es una pared, lamentablemente. Sí, es una pared, pero, y aparte de la curaduría de Criterion, digo, gente, pero tenés a alguien que te diga todos los Criterion que va saliendo, tráemelo, no. Quizás títulos puntuales, por ejemplo, cuando salió The Irishman, que salió la edición de Criterion. Buenísimo. Esa me sorprendió, se vendió un montón y no tenía subtítulos, nada. Y aparte está en Netflix. Y está en Netflix, pero ahí es como que con títulos específicos, o las de David Lynch, ponele, que también son títulos que están parecen Criterion. Malholland Drive salió en Criterion, Laserhead salió en Criterion. Sí, casi todas. Ahora se oye los Highway, o sea que... Che, ¿y sabés cuál es la película que más veces vendiste? Más o menos, que decís, no puedo creer que la sigo vendiendo. Termina el Thor 2, me imagino. No tengo una estadística, pero sí te puedo decir, sí, Terminator 1 y 2. Las de Volver al Futuro, las de Tarantino. Las de Tarantino se venden un montón. Todas las semanas estoy vendiendo una de esas, todas las semanas. Sí, bueno, es la del Padrino. Y ahora que salen las ediciones en 4K, muchos hacen el upgrade y se compran el 4K. Venden la otra y se quedan con la 4K. Y sí, es que la diferencia, si tenés una tele grande, está muy notable. Y aparte son lindas ediciones, hacen lindos packaging. Al que le gusta coleccionar, le llama la atención. Sí, claro. Así que sí, sí, creo que esos títulos son como los más... ¿Y las de terror tipo Jordan Peele o... Ah, no, ¿cuándo sale? En Estados Unidos salió ayer, creo. O sea, la semana que viene está acá. En breve la tenemos. Avísame, por favor. Te acuerdas que te dije, avísame. Sí, claro, claro. ¿La viste, sí? Sí, la vi en el cine dos veces. Maravillosa, me encantó. ¿Te gustó más que las otras? Es la que más me gustó de las 3K. ¿Chain es más que Get Out? Sí. A mí me encantó que era una película. Sí, yo soy un blasfemo. A mí me gusta más As que Get Out. ¿Ah? Me gustan todas. Sí. Pero me van gustando cada vez más. O sea, no me gustan más que las otras dos y As me gustan más que Get Out. Sí. Pero esa se vende mucho, ¿no? De La Bruja, El Faro. La Bruja. Esa sí. ¿La Bruja, sí? Sí, esa sí. Esa sí. No sé si es por Anya, Peggy, Lorde, Joy o por la película. Pero la película tiene mucho más. Pero La Bruja se vendió mucho. Sí. Sí, un título muy vendido. Y cosas tipo Las Naves, Ojo, también. Quizá no tanto. Quizá no tanto. Esa no la vendí tanto. No. Mucho más The Witch. ¿Y de este último año, Hits? ¿De Batman? De Batman, sí. Sí, fue... ¿De Batman 4K? Fue un título... Aparte, la portada 4K es que es la cara de Batman en el plano corto. Por favor. Por favor. Ya lo ves y ya te emocionás. Sí, sí. Qué maravilla. La música esa. Todo bien. Sí, sí. Bueno, va a ser una trilogía, ¿no? Por favor. Teóricamente. Qué bonito. Por lo que leí. Quiero un libro de arte de Batman. ¿Qué más de este año fue hit? Este año... Bueno, las de Marvel siempre se venden. Eso es como básico. Hay muchos coleccionistas. Hay un tema con los coleccionistas también de acá que muchos buscan, además del subtítulo, del doblaje. Me sorprende la cantidad de gente que ve películas dobladas al español. Es terrible lo que me está diciendo. Tengo ganas de llorar. A mí también. A mí también me parece algo... Bueno, quizás yo porque no... Acá una pregunta que estamos con Marcelo, el especialista. Ahora decimos el nombre del canal y todo para que lo empiecen a seguir. Perdón la ignorancia, pero ¿qué diferencia tiene una edición de Criterion? Gracias, Fede. Las sesiones de Criterion, ¿qué diferencia tienen con las... Por lo general, las sesiones de Criterion tienen bastantes extras. El packaging es distinto y suele haber bastante material extra. Tienen además, por lo general te viene tipo con un librito o un digipack. Una presentación muy de lujo. Es lo que en Estados Unidos le llaman sellos boutique. Que son como los que tienen mucho contenido, packaging especial. Y bueno, además Criterion se caracteriza por editar cine de todo el mundo. Por ahí te saca... La siena de Lucrecia Martel. Te saca una película argentina. Exacto. Hay que decir también que Criterion en sí mismo es como una garantía de curaduría. Hay una cosa extrañísima que fue La Roca y Armagedón. Nunca nadie entendió si fue una joda o qué. Es un misterio. La Roca y Armagedón están... Bueno, ahora van a sacar Wally. Hicieron... Entiendo más igual Wally que La Roca y Armagedón. Pero llamó la atención porque que Disney largue una película a otros sellos es raro. En un momento me agarré un fetiche con Michael Bay y tuve todas, las vendí. Y tuve incluso la edición de la T de Transformer que venía con la 1-1-1-7 firmado por Michael Bay. ¿Te acordás de esa? Ah, mirá. ¿La tenías firmada? Sí. La vendí, loco. Era de cartón igual, pero tenía adentro un cosito firmado por Michael Bay. En un momento me enloquecí con Michael Bay. Creo que Winograd y yo lo defendemos nada más a Michael Bay. Todo el mundo lo odia. Todo el mundo cree que es el ejemplo del mal director. Y a mí me parece un genio. Son entretenidas las películas. Y hay que decir que el tipo sabe. Yo entiendo que filma como un desquiciado. Pero a mí Michael Bay, a mí como director, te voy a decir una blasfemia. No me gusta. Pero bueno, sé que en este momento hay gente indignada con esta declaración polémica. Pero sí, sí me gusta. Me parece un director más que corto. A mí me gustan las Von Trieres, así que tampoco soy parámetro. De hecho, La Casa de Jack construyó, me encanta. Melancolía también. Digo, hay un par de películas que me gustan. 15-6-485-0388. Si alguien tiene preguntas sobre el mundo físico o películas, estamos charlando aquí. ¿Qué se te ocurre más allá de lo que decía? Que se ven mejores del formato físico, que es un beneficio. Los recuerdos, tener una colección y qué más. Sí, los recuerdos, la nostalgia. Los extras. Los extras son un factor que, bueno, hay gente que le gusta verlos. Comentarios de audio. Comentarios de audio también. Son interesantes algunos. Y está bueno porque por ahí aprendés un poco cómo se hacen las películas. Algunos son muy interesantes. Acá tenemos, de hecho, en la edición de Predator 4K, un comentario de audio de John McTiernan. En el disco 2 hay, bueno, un documental, un documental de efectos especiales a unos testers. Y en el de Duro de Matar ya tenemos comentarios de John McTiernan. Están subtitulados los comentarios. Me vuelvo loco. De Castan Crew. Muy bueno. No, hermoso. Aparte, bueno, Predator está llena de frases. No, si sangra puede morir. Sí, sí. Como dice Arnold en un momento, en un ataque de lucidez. Si sangra puede morir. Me quedó siempre esa frase. Y la de Full Metal Jacket me intriga mucho ver cómo está el transfer. El transfer de 2001 es impecable. Es una locura. Te rompe el ojo. Sí. El 4K de 2001. Esa es impresionante. El resplandor también. Blade Runner. Blade Runner la viste en 4K? No. Esa también. Esta en 4K la del color corregido o la original. Porque te acordás del corte de Ridley Scott que tenía una corrección de color que parecía Seven. Sí. Es buenísima. Que vino en esa que tenía varios cortes. Sí, sí, sí. Que era como grandota, grandota. Que salió en maletín en la época que salió en maletín. Ah, el maletín. El maletín. Era linda esa edición. Exacto. Bueno, pero hizo una con una corrección de color que es increíble. Parece Seven, Blade Runner. Sí, sí, sí. Lo cual es lógico, ¿no? Bueno, Seven, de hecho, ¿ya salió en 4K? Seven. No. La estoy esperando. Es mi película favorita. ¿En serio? Sí, sí. Creo que es de las que más vi. Me encanta. Cuando la viene al cine me voló la cabeza. Es un peliculón. Qué película, ¿eh? Me encanta, me encanta. Sí, sí, es mi película favorita. Es impresionante que aunque uno sabe el final, la ve y la disfruta. Sí, sí, todo. La tensión que tiene, las actuaciones. Es una locura. La fotografía. La fotografía de Darius Conchi. Sí. Director de fotografía de la última película de Alejandro González Inierri. Y tú, director de fotografía de Ancat Shems. También, muy buena. También. Buena peli esa. Ahora, pensar las tres y no tienen mucho que ver, pero un genio. Sí. Un genio. ¿Cuál otra estás esperando que se haga 4K? Porque está saliendo todo y me imagino que esto trajo un público nuevo o es el mismo público mutando la piel. Creo que son muchos que ya son coleccionistas de hace tiempo. O quizá el que por ahí se compró una tele y lo quiere probar. Ahora, por ejemplo, que la PlayStation 5 lee los discos 4K, es un plus porque antes la 4 no los leía y la gente medio que no lo compraba tanto y ahora que muchos ven, usan la Play como reproductor, está bueno. Eso ayudó bastante. Las teles ya vienen HDR, las televisiones vienen casi todas. Yo cambié la tele ahora el mes pasado y es una locura. Es una locura. Es increíble. Es increíble. La diferencia de los colores es impresionante. Sí, es muy bueno. Es impresionante. Y el 4K tiene eso, ¿no? Que tiene mucho más rango de colores. Es mucho mejor. 3, 6, 5, Cine, la cuenta. Acá hay un... El último posteo es Day Live. Esta es la Day Live... Pero yo tengo Day Live. Ah, no, pero esta es 4K. Sí, es la edición 4K. Sí, están saliendo varias de Carpenter en 4K. Sí. Halloween. Bueno, esta película también, ¿no? Age of Tomorrow. Sí, esa también. Qué linda película también. Muy buena. Muy buena película. Bueno, esas son ideales para el formato. Es una película que se disfruta mucho. Si tenés un home theater o... O mismo ahora hay barras de sonido de mucha calidad. Yo, por ejemplo, tengo unas Sonos. ¿Las conoces? Las Sonos, bueno, es una marca de audio que hace unas barras de sonido muy, muy buenas. Y que le podés agregar más parlantes en forma inalámbrica como para armarte el sonido envolvente. Están impresionantes. ¿Y las ediciones nuevas de Darío Argento? Sí, están... Están saliendo varias de Argento, sí. Sí, sí, salió... Bueno, ahí tengo... Creo que la última que recibe es Deep Red. Sí, Deep Red. ¿Cuatro K nuevas? Sí. ¿Qué tal se ven? Sí, sí. No la probé todavía. No la probé. La de Suspirias estaba muy buena. Bueno, esta edición de True Romance es una locura. De Arrow es esto, ¿no? Esa la viste, sí. Sí, la tengo así. Sí, esa es de Arrow. Impresionante. Viene con el póster, viene con... Es una locura. ¿Cómo se vendió Black Phone? Bien. Muy bien. Muy bien. Y la vi hace poco me gustó. Muy buena. ¿La viste así? Sí, está buenísima. La vi en el cine. Fue una cita hermosa. Y perdón, la Godzilla Criterion 1000, ¿qué tal se vendió? La traje... Traje uno y lo vendí y después traje un par que me pidieron específicamente gente. Son grosas, ¿eh? Es grosso. Es muy linda, es muy llamativa esa edición. Casa Fantasma Afterlife. ¿Fue un éxito? No tanto. No tanto. Uy, este pack... ¿Cómo son las 4K y Universal de los Monstruos? Ese no lo probé todavía. Pero se debe romper el ojo, ¿eh? Pero es muy interesante. El blanco y negro en 4K es una locura. Sí. Es una locura como se ve. ¿Qué clásico viste? Me gusta mucho. El Mago de Oz. Tiene unos colores muy, muy buenos. Mi Bella Dama, My Fair Lady también. Muy buena. Ahora sale Matar a un Ruiseñor. Uy, qué lindo. En 4K. Qué bonito. Una nueva restauración. También muy interesante. ¿Cuánto demoran más o menos las películas si uno encarga? Entre 20 días y un mes, más o menos. Depende. A veces dependés de la bondad de la aduana para que activen y te entreguen la mercadería. Pero más o menos sí. Perdón, ¿musicales también te piden mucho? No comedias musicales, sino recitales y eso. Sí, pasa que en una época salían más. Ahora como que no están saliendo mucho. ¿No, no? Me parece que sí. Que medio que las discográficas... Por ahí te sacan algún boxeta, sí, que viene con el Blu-ray, el CD, algún nuevo máster, pero me da la impresión de que antes salían mucho más. Ahora no sacan shows en formato físico. Es una pena porque está muy bueno. Te estoy escuchando de Mendoza. Por fin la radio aparece en la app que uso para escuchar radios. Radio sí, es muy bueno el programa. Y que se hable de cine sin apuro es necesario. Bueno, muchas gracias por escucharnos desde Mendoza. Dice que con la aplicación Escuché el Destape, Futurock también, que se pueden escuchar así por aplicación. Gracias. 365 Cine, entonces. Marcelo, querido, gracias por haber venido. No, por favor. Estaremos en contacto. Parísame cuando llegue en Oup, por favor. Sí, sí, claro. Y bueno, y MacTiernan estará en Mar del Plata. Y el canal de YouTube también, 365 Cine. Sí, el canal de YouTube se llama igual, sí. Ahí charlo un poco de cine, muestro ediciones especiales, doy información acerca de los títulos que salen, que están por salir, así que también está como correlacionado con lo que hago y me gusta mucho, así que los invito a suscribirse. Gracias, querido. No, gracias a vos. Continuamos así en Un Mundo Feliz.